Es un orgullo, como digo, yo trabajo muy duro por mi mamá, los dos tenemos un lazo muy mutuo, ella me apoya, yo la apoyo y yo trabajo por ella. ¿Ya habló con su mamá? ¿Le dijo algo después del partido? ¿Un mensaje de Whatsapp? Que me quiere mucho, que muchas felicidades por debutar y que lo hizo muy bien.